No quiero estar sin ti Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo Un infierno al paraíso No te vayas nunca, Chile Porque no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me queda el aire Si tú no estás aquí, no sé Que diablos hago amándote Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender por qué te vas Arquílides Reyes Ser pílides ¡Gracias por ver!